A bailar, a bailar Aromatiza y desinfecta con Pinil Devuelve el brillo a tu casa con Pinil Bueno, estamos de vuelta con ustedes y ahora estamos en este segmento maravilloso, Malenita Este es el segmento de Pinil Y porque nosotros queremos que todos le devuelvan el brillo a su casa, nada más y nada menos Pues por supuesto que con Pinil Y Janice es la chica perfecta para demostrarnos como con Pinil podemos dejar nuestros pisos perfectos Y aparte de una manera muy divertida y cosqueta ¿Te imaginas que llegues a tu casa y veas que tu esposa está vestida así y está trapeando? Ah, le pones su altar, ¿verdad? Dices, madre, qué bonita El otro día la llevé a la casa para que haga la limpieza Verá mi vida, a mí, mi cielo Pero fue en la noche, apagué la luz, se me perdió, no la encontraba Ahí está, pero lo bueno que hoy sí hay luz, ¿verdad? Y ella está, una cubanita preciosa La que siempre tiene una sonrisa en el rostro Y por supuesto nos vamos porque ella nos va a demostrar cómo se hace, ¿verdad mi amor? Así que nos vamos con esto que más o menos dice Así Venga la música Mi Pinil está de vuelta Ella bailando, ella trapeando Trapeando con su Pinil Aromatiza y desinfecta con Pinil Devuélvele el brillo a tu casa con Pinil ¡Eso! Un aplauso fuerte para ella, por favor Y tenemos tres chicas que son de aquí o del público por lo menos, eso sí es seguro Y ellas tienen que demostrarnos también Cómo ustedes trapean con Pinil O cómo limpian y cómo le devuelven el brillo a su casa con Pinil Y por medio de los aplausos La que reciba los aplausos más fuertes Se va a llevar la tarde de hoy Una lavadora a nombre de Pinil Así que vamos a pedirle a don Miguel Gómez, por favor, que nos regalen la música Para recibir a las participantes y nos enseñen a trapear con Pinil Porque ella baila, es una por una primero, ¿no? Una por una, luego todas y luego los aplausos, ¿va? Perfecto, el aplauso del público Don Miguelito, que suene la música, por favor, porque ellas bailan así ¡Eso! ¡Terapea, mi vida, terapea! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡La que sigue! ¡Dale, reina! Y la participante número dos ¡Terapea, así! ¡Toma, mi vida! ¡Toma, mi vida! ¡Limpiador, así, bastante, multiuso, vinil! ¡La que sigue! ¡Pasa, mi amor! Y recibimos a nuestra tercera participante ¡Fíjate! ¡ Amazon! ¡Aplausos! ¡Ja! ¡No! ¡No! Dios mío, si así trapean. ¡Muévelo, nene! ¡Muévelo! ¡Ay, tío! ¡Tú ganas de la lavadora! ¡Y ahora sí, véngase todas, por favor! ¡Dale, chula! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡Dale, mi amor! ¡Dale! ¡Al ritmo de tu chicle! ¡Dale, mi vida! ¡Agárralo, cámbialo! ¡Tupinil, tupinil! ¡Miste balón, mamita! ¡Miste balón! ¡Y el aplauso! ¡Mare, si así como trapean, cocinan, cocinan más malo, ¿verdad? ¡Por Dios! ¿Cómo? Yo creo que a lo trapeo mejor yo. ¿Cómo va a ser posible así? Cuando venga su marido, ¿les va a estropear? ¿Verdad? No, pero... ¡Está bueno! Creo que Maquichito nos tiene que enseñar cómo se trapea. ¿Verdad que sí? A ver, Maquichito, que nos enseñe cómo se debió haber trapeado. Pero ¿dónde está el aplauso de Beto? ¡Sacude, sacude! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pero, ¿a qué? Me confundí, estoy hablando con el finil. Desafortunadamente tú no puedes ser el ganador de la lavadora del día de hoy, pero vamos a decidir quién de nuestras seis participantes sí lo va a hacer y eso va a ser con sus aplausos, así que aplausos para la chica número uno. Solo aplausos, acuérdense. ¡Aplausos para la señora número dos! ¡Mare, nena, todas estas invitas a tu novena! ¡Mira eso! ¡Aplausos para la chica número tres! ¡Aplausos para la chica número cuatro! ¡Y para la participante número cinco! ¿Está entre ellas dos? ¡Ah! ¡No! ¡A ver! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Ya va! ¡Ya se ganó la lavadora! ¡Está emocionada! ¡Está emocionada! ¡Porque la lavadora no tiene motor! ¡Doña Paulina! ¡Muchas felicidades! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Se lleva su lavadora por cortesía de nuestros amigos de Pinil! ¡Y obviamente con su motorzote, con su centrifugado, con todo maravilloso! ¡Solamente como nuestros amigos de Pinil! ¡Vente mi amor para la foto! ¡Lo puede hacer! ¡Y aparte por supuesto a las demás se les entregan sus paquetes de los obsequios de productos Pinil! ¡Vente mi amor! ¡Y vamos a seguir bailando con la música de Don Miguel Gómez! ¡El original estamos en Vamos a Bailar! ¡Música maestro a raspotear la chancleta! Micaela, mi cabela, que tú tienes alma mía Micaela, mi cabela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón me pone para allá ¿Qué y qué te queda? je te quedき ti, te queda je te que te te queda je te que te que te queda je te que te te que te queda je te que te te que te queda je te que te te que te que te. posición plausi Zerificio Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como una mata Y esto es solo con el original Miguel Gómez ¡Epa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!